hola amiguitas cómo están espero que se encuentren súper bien hoy es miércoles y estamos haciendo un colaborativo voy a ponerme mis uñas con varias chicas hay disculpen mi voz ando un poco enferma bueno ya me voy aliviando y les voy a nombrar los canales de las chicas para que pasen a verlos es agridulce es rochillo es nimia nails es obvio yo han agarrado a denise carvalho lisbeth efe lula ps manuela vélez montmay que todos ovejina rosy maycott denit u lucero se dinámica rosy arreguin y estile yoli que es la que nos invitó a hacer este colaborativo de uñas para festejar el día de las madres que ya sabemos que ya próximamente es el domingo y felicidades a todas a todas las mamitas lindas y a todas las que tengan a sus mamis pues muchas felicidades y bendiciones así es de que pues ya les nombre eso también yo voy a incluir otros dos canales bueno son más canales los que voy a incluir las invito es a traviesa bautista que es una es una diva en toda la extensión de la palabra a que vayan a ver mami no no rayas que vayan a ver a maquillaje maquillaje y al fácil y algo más a a flaca a flaca flacas salinas uno a bueno son tantas tantas que espero y pasen a visitar sus canales la verdad discúlpenme a veces no puedo hablar muy bien se me duele mucho mi garganta pero las invito a visitar el canal de mi amiga moni de maquillaje y algo más maquillaje fácil y algo más así a este a todas las que les dije salen espero y disculpen mi voz disculpen mi garganta y nos vamos a ver ahorita que termine mis uñitas se las voy a mostrar así es de que amigas pasen a esos canales que les mencioné no se van a arrepentir les van a gustar y las quiero mucho son muchos muchos canales esta catrina está son bastantes no me lo sé todos los nombres pero las invito a que pasen sale a ratito nos vemos ya regresé ya me estoy me pinté estas pero deje estas dos para arreglar melas lo que pasa es que no me siento tan bien entonces no quiero hacer el vídeo tan largo pero ahorita van a haber el resultado final hay disculpen que aquí está mi sobrinita conmigo pues es un color que tal vez no es un color escandaloso se ve escandaloso pero la verdad no es apropiado pues yo pienso que a las mamás les va a gustar miren se ve inclusive como rojito pero no es rojo es este miren este que este que por cierto me costó ni un dólar me costó más barato y pues voy a ver qué diseñito me le hago para no más quiero esperar que se seque para darle la segunda capa todas estas ya les di la segunda capa voy a ver qué diseño me les hago o a ver qué me les pongo hoy de hecho no me las hice ni grandes ni nada le corte al vídeo para poder hacerlas porque pues no quiero estar las agobiando con mi tos de repente me da la tos muy fuerte y pues hay ustedes saben si oye feo cuando uno está tosiendo cuando todo entonces por eso no quise hacerlas y discúlpame amiga yo les es este ley bichol y que no sé pronunciar muy bien discúlpame tú me invitaste no pensé que me fuera enfermar así yo quería hacer el vídeo cuando hago todo el proceso de mis uñas pero la verdad no me siento como al 100 para hacer esto todo pero le corte y pues ahorita todo lo que estoy haciendo es unir el vídeo sale voy a ver qué me le pongo aquí está voy a a ver a ver a ver y y y yo ¿Dónde está? ¡Oh, my God! Aquí está. Ok. Voy a... Deja pausarle poquito. Bueno, amigas. Aquí seguimos. Aquí me voy a pegar este. Vamos a tratar de que nos quede bonito, ¿sale? A ver, espérame. Se ve como... ¡Oh, my God! Me puse el color que no era. No, pues ya ni modo. Ok, ahora... En este dedo también me voy a poner. A ver. Es... Es... Me quiebo fe y me puse. Bueno, aquí está. Voy a... Voy a ver así. A ver. Y ya está. Es lo que les voy a poner, nada más. Así como me voy a arreglar esta mano, voy a hacer esta otra. Nada más que, como les digo, no puedo hacerles el video tan largo. Bueno, pues, pues, por lo que les platiqué, por, 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 corte como me siento, pero... Pero ustedes de antemano van a ver que... Miren, así se va a ver muy bonita. Ojalá y se pueda apreciar bien. Estoy grabando con mi celular. Estoy grabando con mi celular. La verdad, ojalá y se... Se pueda apreciar bien, como les digo. Ojalá y se... Ojalá y se... Ojalá y se... Ojalá y se... No quiero de verdad que se haga largo Quiero que se suba perfecto Entonces déjenme pausarle para agarrar otra cosita Ok, vamos a ver aquí que le hacemos Quiero, no sé Quiero chequear algo No sé si se pueda Apreciar bien Pero vamos a hacerle el intento Sale amigas Estoy haciendo esto con mucho cariño Para todas las mamis hermosas Ay, no se mueve Ya me chorrea Yo sé que a las mamás les gusta como todo más Más No tan llamativo No tan No sé cómo explicarles Pero Sé que a las mamis No les gusta mucho el blin blin El glamour Entonces déjenme despintarme aquí Que me manche muy feo Ok Pues miren Déjenme ver qué más me le pongo aquí Voy a pausar Qué madre Ok Amiguitas Este fue mi look Mi diseño de uñas Espero les guste Déjenme ya nomás Ponerme el brillo Espero que se me seque No sé No sé quién es Es como una bola Pero Estas son Unos Mami Y hay otro Mami Bájale poquito Mami Gracias mi vida Ahorita ya les subes Ya voy a terminar Bueno preciosas Terminé Listo Amigas Me acuerdo De una amiga Y dije preciosa Este Aquí está mi look Terminado Es el mismo Diseño Que voy a poner En estas mis uñas No es Que digan Cosa del otro mundo Pero sé que a las mamás No les gusta mucho Lo llamativo Las Como Pues no sé Hay muchas personas Que les gusta más serio Todo No sé Opté por hacerme Este diseño Espero les haya gustado Miren Y pues Este Disculpen Que no hice un video Correctamente Haciendo todo El paso Pero Pues como les digo Si me siento Un poquito Ay Tengo que quitar Esta crema Mía No sé por qué Se ve Si me siento Un poquito Enferma Pero bueno Este es el resultado Final Espero les guste Espero les guste Este comenten Y me disculpen También por Por no haber hecho un video Totalmente diferente O más bien Más bien Explicado Y todo Sale Les vuelvo Les vuelvo a repetir Los canales De todas Es Agridulce Rochillo Nimia Nails Obvio Joan Agarrido Las invito a que pasen a mi canal A suscribirse A comentar Denise Carvallo Lisbeth F Lula EPS Manuela Vélez Maud Make It Too Hola Cristi Ovejina Rosy Make It Denit Lucero C Dinámica Rosy Arreguín Y Estile Estile B Jolly Hola Jolly Bueno Espero les haya gustado Y voy a incluir unos canalitos más Traviesa Bautista Maquillaje Fácil Maquillaje fácil Y algo más Este Flaquitas Salinas 1 Son tantos amigas Que bueno Las invito No me los de memoria a todos Pero las invito a que pasen A los canales de todas las chicas Comentense Suscriban Y bueno Es todo Les mando un besote grande Este fue mi diseño Y feliz día de las mamis Bye Bye